¡Vamos a jugar aquí con las niñas! ¡Vamos a jugar aquí con las niñas! ¡No nos aburremos! ¿Podemos jugar? No. ¿Por qué? ¡Por que soy niña! ¿Y eso qué tiene que ver? Porque las niñas no juegan al fútbol, juegan a la muñaca. Hay un montón de futbolistas que son muy buenas. Vale, me da igual. Pues yo voy a ir a jugar con las niñas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!